Música Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista Tiempo ha llegado, la mía sí está madura Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, ay que Cristo es la vida Y será, llenada tierra de su gloria Y se descubrirá, con otras aguas cubren el mar Y será, llenada tierra de su gloria Y se descubrirá, como las aguas cubren el mar A ver esas trompetas Y será, llenada tierra de su gloria Y se descubrirá, como las aguas cubren el mar Y será, llenada tierra de su gloria Y se descubrirá, como las aguas cubren el mar Y será, llenada tierra de su gloria